Muchos de vosotros habéis empezado a crear vuestro propio fangame de Pokémon, y si bien habéis dado muestras de sobrada capacidad técnica y artística, algunos seguís fallando en algo básico, que hace que todo se desmorone, todo se venga abajo, que es la trama. Bien, en este tutorial especial voy a daros algunas pautas para mejorar vuestra trama, ¿vale? Y para ello nos centraremos en el que yo considero que es el factor principal de la misma, el villano. El villano. El villano es aquel personaje que hace que el protagonista salga de su zona de confort, y que por tanto desencadena la trama y marca su ritmo. Voy a daros algunas pautas de cómo crear un buen villano, y especialmente un buen villano para un juego de Pokémon, ¿vale? Aunque realmente cualquiera que esté escribiendo una historia creo que puede sacar algo interesante o útil de aquí. Vale, para empezar chicos, permitid que os introduzca al test de Eric Losty. Os explico. Según mi teoría, cualquier sinopsis de cualquier o casi cualquier historia puede condensarse en estas tres sencillas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué quiere tu villano? Pregunta número 2. ¿Cómo pretende conseguirlo? Y pregunta número 3. ¿De qué manera se relaciona esto con los protagonistas? Ya os digo, si respondéis acertadamente y con respuestas elaboradas a estas tres preguntas, tenéis ya la sinopsis de vuestro juego hecha. Os voy a poner un par de ejemplos. Infinity War. Vengadores Infinity War. Villano Thanos. ¿Qué quiere Thanos? Eliminar al 50% del universo, para que haya recursos para todos. ¿Cómo pretende conseguirlo? Obteniendo el poder de las seis gemas primigenias o ancestrales o lo que fuera. ¿De qué manera se relaciona esto con los protagonistas? Porque hay varias gemas que están en la Tierra. Además, una de las vengadoras, Gamora, es hija del propio Thanos. ¿Veis? Con tres preguntas os he resumido Infinity War. Otro ejemplo. El señor de los anillos. El villano es Sauron. ¿Qué quiere Sauron? Traer una era de oscuridad y de sombra a la Tierra Media. Pues, ¿para qué? Pues, para hacer cosas como los catalanes, no sé. ¿Cómo pretende conseguirlo? Recuperando su poder con el anillo único que el mismo Forjo. ¿Cómo se relaciona esto con los protagonistas? Pues, porque el anillo de poder lo tiene Bilbo Bolsón, que luego lo lega a Frodo Bolsón, que es el protagonista de nuestra historia. ¿Veis? Es un método infalible. Con este test podéis resumir casi cualquier historia. Por eso os digo, si lo completáis para vuestro villano, tendréis ya gran parte del trabajo hecho. Bien, ahora que ya habéis respondido a estas tres preguntas, tendréis un ligero esbozo de cómo va a estar planteado vuestro villano y, por tanto, vuestra sinopsis, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos más en el villano en sí. ¿Quién es este villano que estáis empezando a formar vuestra cabeza? Para ello, me he permitido hacer una lista de cinco arquetipos o cinco estereotipos de villano, hechos por mí, ¿vale? No tiene nada de profesional. Pero que yo considero que son los que más se repiten o las cinco clases de villanos en los que podríamos meter a cualquier tipo de villano. Vamos a verlos. Primer arquetipo de villano, según yo, el villano sediento de poder. A pesar de que puede parecer un arquetipo bastante aburrido, no lo subestiméis. Suele dar lugar a villanos bastante emblemáticos, como vais a ver en los ejemplos, ¿eh? Lo que caracteriza a estos villanos es que no tienen un ideal para su maldad, ¿vale? Simplemente lo hacen porque quieren. Quieren ese dinero, quieren poder, quieren conquista, quieren conseguir influencia, ¿vale? Se trata de seres sin escrúpulos, amorales y fríos. Y además, normalmente pertenecen a alguna organización. Algunos subarquetipos que podían englobarse dentro de este arquetipo pues serían tiranos, policías corruptos, mafiosos, magnates, malvados. Ejemplos. Giovanni. Giovanni, el villano por la entonomasia de Pokémon. Villano de Pokémon rojo y azul, bueno, y de oro y plata, y de sol y luna, y de muchos otros juegos, ¿no? ¿Qué quiere Giovanni? Pues conseguir dinero, conseguir Pokémon, y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué son mafias? Y es lo que le toca. No es que tenga un ideal súper férreo, no es que tenga unas razones súper justificadas para hacerlo, ¿no? Simplemente lo hace y ya está. Ya otra cosa, y es carismático. Nadie duda que Giovanni es carismático, ¿verdad? Otro ejemplo sería, como no, el bueno de Freezer. Villano por la entonomasia de Dragon Ball, ¿eh? Estáis viendo que este arquetipo engloba villanos bastante tochos. ¿Qué quiere Freezer? Conquistar planetas. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene un imperio y quiere agrandar ese imperio. Sin más, es un tío malvado, frío, sin ningún tipo de escrúpulos, y toma lo que quiere. Es un villano sediento de poder. Tercer ejemplo, Voldemort. Aquí he patinado un poco, porque si bien es cierto que Voldemort tiene ciertos ideales políticos, ¿no? Con el tema de ser un protohidler mágico que quiere hacer una limpieza de sangre y eliminar a los Muggles, al final lo que más pesa en el personaje de Voldemort es esa ansia de conquistar la inmortalidad y de convertirse en el mago más poderoso de todos los tiempos, ¿no? Y por tanto, cae de cabeza en este arquetipo. ¿Y vuestro villano encajará bien en este arquetipo? ¿Será un villano sediento de poder? Pues no lo sé. Segundo arquetipo de villano, y creo que este os va a gustar. Es un arquetipo bastante utilizado hoy en día. El villano incomprendido. ¿Qué quiere el villano incomprendido? Pues lo principal es que ellos mismos no se ven como villanos, ¿vale? Son los héroes de su propia historia. En su cabeza, ellos creen que están haciendo el bien. Tienen un ideal y lo defienden, ¿vale? Son villanos que actúan por una férrea ideología, porque creen que están haciendo lo correcto. Normalmente suelen ser personajes que se han visto apartados de la sociedad, o que se han visto separados de los suyos, por la razón que sea. Pero, en cualquier caso, defenderán hasta el final sus convicciones y lucharán por ellas. ¿Algunos ejemplos? Pues ya hemos hablado de Thanos. Thanos encajaría en este arquetipo, ¿no? Como él mismo dijo, me llamaron lunático. Yo lo que quería era salvar al universo, ¿no? Hacer que la población del universo disminuya para que haya recursos para todos. Él cree que así el universo se va a salvar. En su cabeza, Thanos es el héroe de su propia aventura, ¿no? Digamos. Otro ejemplo sería Zamas. Este peculiar villano de Dragon Ball Super, único villano, por cierto, de Dragon Ball que encaja en este arquetipo, ¿qué es lo que quiere? Quiere eliminar a todos los seres mortales. ¿Por qué? Porque considera que son seres malvados, corruptos, abyectos, que están mancillando la obra de Dios. En su cabeza cree que está impartiendo justicia. También podríamos mencionar, aunque no esté aquí puesto, Kira de Death Note, sería un villano incomprendido de manual. Y en clave más pokémoniaca, tendríamos al desaprovechado Lyson, de Pokémon X e Y, líder del Team Flare. Vale, chicos, no recuerdo exactamente qué es lo que quería Lyson. Quería conseguir un legendario para... Algo de aumentar los recursos y disminuir la... Hostia, Lyson es una copia de... No, Thanos es una copia de Lyson. No, Lyson es una copia de Thanos, porque Thanos salió antes de los cómics. ¡Oh, Dios mío! Game Freak, prepárate para la denuncia. Tercer arquetipo de villano. Uno bastante peculiar. Espero poder explicarlo correctamente. El villano fuerza de la naturaleza. Vale, cuando penséis en estos villanos, pensad en un monstruo. En un monstruo que quiere alimentarse. Es un villano cuya motivación es simplemente obedecer a su instinto o a su naturaleza. Por eso normalmente no son humanos, aunque pueden ser humanos, pero bastante especialitos. De hecho, un ejemplo bastante curioso de este arquetipo es el Joker. No el nuevo, sino el del caballero oscuro. El Joker en la película no es un ser humano. Es una fuerza caótica, una fuerza que actúa por impulso, sin pensar, como él mismo dice, ¿verdad? Otro ejemplo sería Necrozma. Vale, no recuerdo muy bien Ultra Sol y Ultra Luna, pero lo que yo recuerde, Necrozma era un Pokémon que quiere alimentarse de la luz y ya está, porque es un Pokémon de la oscuridad y ya está. No, estamos diciendo a su naturaleza. No sé, no voy a ponerme psicológico con Necrozma, pero dudo que tenga unas motivaciones férreas detrás, ¿no? Se diferencian de los sedientos de poder que hemos visto antes, porque tampoco son villanos egoístas. No quieren dinero, no quieren influencia, no quieren poder. Simplemente actúan porque el instinto se los dice. Pensad en el payaso Pennywise de It, aunque no aparezca aquí el ejemplo. ¿Qué quiere el payaso Pennywise? Los que hayáis leído el libro de Stephen King, sabréis que Pennywise es un monstruo cósmico, ¿no? Es una entidad cósmica que se alimenta del miedo de los niños, ¿no? No es que diga Pennywise, pues mira, odio a los niños porque me pegaron de pequeño y que me los quiere comer, ¿no? Es un monstruo, como el monstruo Boo, otro villano de Dragon Ball. Estamos aquí utilizando mucho Dragon Ball, pero bueno, son villanos que todo el mundo conoce, ¿no? Es una entidad que se mueve por impulsos. Es una entidad que está destinada a destruir. Vale, este villano es bastante difícil de utilizar, pero de usarse correctamente daría lugar a una fuerza temible. Así que consideradlo para vuestros juegos. A continuación vamos a hablar de un arquetipo de villano muy especial. Y es que aparte de estar muy infrarrepresentado, es muy complicado de utilizar. Pero si se usa sabiamente, da lugar a villanos realmente empáticos. Se trata del villano superviviente. Estos personajes cometen maldades, como su nombre indica, pues por pura supervivencia, porque se han visto envueltos en una situación extrema de la que solo pueden salir llevando a cabo actos crueles. No confundir con los antihéroes, que es algo que pasa a menudo. Se trata de villanos pasivos, que hacen el mal como respuesta a un mal que se les ha ejercido previamente sobre ellos, ¿vale? Pueden ser vengativos incluso. Aquí hay que diferenciar del resto de villanos, que normalmente suelen ser villanos activos, pues estos son pasivos, ¿no? Hasta que no les han hecho mal a ellos, ellos no hacen el mal. Una curiosidad de estos personajes es que normalmente suelen ser bastante gentiles con aquellos que están de su parte. Y pasando a los ejemplos, pues tendríamos Magneto, de X-Men. En este universo superheróico, los mutantes a menudo son perseguidos y sometidos por el gobierno. Y Magneto, lo único que busca, es acabar con esto y buscar un lugar tranquilo en el que él y sus compañeros mutantes puedan establecerse sin tener que vivir con miedo. Sin más. En cuanto a Pokémon, el villano que encaja mejor en este arquetipo es Guzma, el líder del Team Skull en Pokémon Soy Luna. El Team Skull, como muchos sabréis, son los despojos de la sociedad, personas marginadas que no tienen donde caerse muertas. El objetivo de su líder, Guzma, es darle a esta gente, pues, un hogar y una prosperidad, ¿no? Como vemos en Pueblo Po. Aunque ello implique tener que cometer maldades como robos o altercados o las cosas que haga el Team Skull. Otro ejemplo curioso que se me ha ocurrido para este arquetipo es el personaje del Dr. Mann de Interestelar, interpretado por Matt Damon. En Interestelar, los protagonistas están buscando un nuevo planeta para que la humanidad se establezca, ¿vale? Porque la Tierra está agonizando. El Dr. Mann es un astronauta que llegó a un planeta helado e inhóspito y en el que se quedó atrapado durante varios años. En condiciones bastante extremas, además. Y engaña a los protagonistas haciéndoles creer que este planeta es habitable, reúne las condiciones para que el ser humano pueda vivir con libertad en ese planeta, ¿no? Pero lo que realmente busca es que vengan a buscarlo para poder robarles la nave y poder regresar a la Tierra. Como veis, estos villanos son personas normales y corrientes, solo que las circunstancias les obligan a transitar en el lado oscuro. Por último, voy a hablaros del arquetipo del villano rival. He estado a punto de no meternos en la lista porque no es exactamente un villano, pero creo que era necesario para cubrir a ciertos personajes. Estos villanos antagonizan con el protagonista por el mero hecho de que persiguen el mismo objetivo, solo que por vías distintas. Algo muy interesante sobre ellos es que a menudo son una versión distorsionada o contraria al protagonista. Esto lo veremos ahora con los ejemplos. Este villano se enfrentará al héroe tanto físicamente como ideológicamente. La ideología de ambos será puesta a prueba y de ahí saldrá una síntesis para ver cuál es la correcta. El primer ejemplo que os he puesto para este arquetipo es Ivan Drago, el villano de Rocky IV. Esta película ochentera enfrenta a los valores americanos encarnados por Rocky Balboa con los valores soviéticos encarnados por Ivan Drago. Cuando estos dos titanes se cruzan en un combate de boxeo, lo que realmente se está plasmando es la lucha entre el modo de vida americano con el modo de vida soviético. Alerta de spoiler, al final gana Rocky. Pero en el terreno de Pokémon, ¿cuál es el villano que encaja en este arquetipo? N. N persigue lo mismo que el jugador. Quiere hacer su propio viaje como entrenador Pokémon y convertirse en el elegido del dragón legendario de turno. Ya sea Zekrom o Reshirram. Pero su modo de ver la vida, su modo de ver su nexo con los Pokémon es opuesto al protagonista. Y cada vez que ambos se enfrentan, es un combate Pokémon pero también ideológico, en el que cada personaje aprende algo del otro. Las ideologías de ambos chocan, se enfrentan. Vais viendo por dónde voy, ¿no? ¿Ya tenéis a vuestro villano bien definido? Perfecto. La cosa marcha bien. Ahora vamos a ver cómo estructurar a un equipo en torno a él. Ya sabéis, Pokémon, Team Rocket, Team Aqua, Team Galaxy, Team Plasma... Hay que montar un equipo en torno a este villano, ¿no? Vamos a ver unas cuantas pautas y unos cuantos consejos sobre cómo hacer esto. Bien, vamos a tratar de comprender cómo se organiza un equipo villano en Pokémon. Esto obviamente puede cambiar dependiendo de la historia, pero ya sabéis que estos tutoriales siempre están enfocados a hacer un juego más tradicional, con la fórmula típica de toda la vida de la saga, ¿no? La figura central y número uno en el mando de un equipo villano siempre es el líder, del cual ya hemos hablado. Este líder, este villano principal de tu fangame, tiene que ser un personaje carismático. Además, su nombre es recomendable que sea sonoro, reconocible y fácil de memorizar. Veo a mucha gente que pone nombres un poco rocambolescos a sus villanos. Además, es recomendable también que se encuentre con el jugador varias veces a lo largo de la trama, ¿vale? Esto de que solo te lo encuentres al final, en la mazmorra final, queda un poco anticlimático. Va a quedar mucho más intenso y mucho más efectivo si te lo vas encontrando varias veces a lo largo de tu aventura. Y te va soltando sus discursitos y sus cosas típicas, ¿no? Un ejemplo de esto sería Helio, que te lo vas encontrando varias veces por Sino y te va explicando un poco su manera de pensar. Por debajo del líder, del equipo villanos, serían los comandantes. Los comandantes, pues ya sabéis, Venus, Juno, no, Juno, Ceres, no me acuerdo cómo se llaman, los del Team Galaxia, los que estáis viendo en la imagen. El número óptimo para estos comandantes es de 2 a 4, ¿vale? Más de 4 ya empieza a ser un poco complicado darles cancha y menos de 2 se queda un poco simplón. De 2 a 4, por ejemplo, 3. Su personalidad, no hace falta que hagáis un estudio de personaje de cada uno, o sea, con que tengan una personalidad simple. Pero bien definida, bien marcada y bien reconocible es suficiente, ¿vale? Pues este tío va a ser un bruto, ya está. ¿Y por qué es un bruto? No hace falta explicarlo. Es un bruto y ya está, es reconocible. Personalidad simple, ¿vale? Pero que sea bastante identificable. Además, es recomendable que estos comandantes sean muy variados entre ellos. Lo estáis viendo en la imagen, ¿no? Estos comandantes del equipo Galaxia son bastante variopintos. Cada uno tiene un peinado bastante extraño, con colores bastante llamativos. Y, bueno, tenemos 2 mujeres, jóvenes, un hombre joven, un viejo. Son muy variados entre ellos. Y en el escalafón final tendríamos a los reclutas. ¿Qué podemos decir de los reclutas? Pues que su estética debe de ser estrafalaria, ¿vale? Debe de ser bastante chillona, por así decirlo. Porque tienen que llamar la atención. Además, mucha gente me ha dicho por Twitter que le gustaría tener unos villanos que fueran oscuros, violentos, que de verdad parezcan malos. Pero os voy a contar un secreto. Esto no funciona en Pokémon, ¿vale? Algo así no funcionaría en Pokémon. Los reclutas, por lo menos los reclutas, ¿vale? No os digo yo que los líderes o los comandantes no tengan que ser así. Pero siempre es aconsejable, si queréis que vuestro juego parezca un juego poco de verdad, es aconsejable que los reclutas sean patosos, inútiles, torpes. Que ni siquiera lleguen a comprender los ideales los que están defendiendo, ¿no? Creedme, eso de que tiene que ser todo oscuro, violento, sangriento, no funciona. Simplemente no funciona. Como última anotación, también podéis crear rangos intermedios, ¿vale? En los reclutas tenemos los reclutas normales, los soldatitos de bajo rango, pero también podríamos tener, por ejemplo, tenientes, capitanes, ejecutivos, como en el caso de Team Rocket en la segunda generación, ¿no? Científicos, etcétera, etcétera. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Esto es una plantilla de equipo villano, y la tendréis disponible en la descripción del vídeo. Descargaosla porque vais a ver que va a venir muy bien. Veréis, mucha gente me ha dicho por Twitter que por qué no hacía un fangame de Pokémon basado en la Edad Media. Y obviamente no estoy tan loco como para hacerlo porque implicaría muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero sí que es verdad que me parece un setting muy interesante para desarrollar una historia de Pokémon. Entonces se me ha ocurrido que el ejemplo de prácticos que os voy a poner va a ser basado en esa ambientación, en la Edad Media. ¿Qué se me ha ocurrido? Mira, chicos, como sabréis, en la Edad Media, pues, una de las cosas que caracterizaron ese oscuro periodo fueron las pestes, las enfermedades, la lepra, las plagas... Entonces, ¿por qué no hacer un equipo villano basado en eso? Un equipo villano que pretenda esparcir la plaga, la peste y la enfermedad por todo el mundo Pokémon, por toda la región en la que se ambiente el juego. Yo llamaría a este equipo, por ejemplo, Team Plage, ¿vale? No, es con un creo. Ah, mierda, no. Sí, creo que sí. Vale, Team Plage. Ya sabéis que en inglés todo suena siempre un poco mejor. Un equipo dedicado a propagar la peste y la enfermedad. ¿Cómo? Pues, no sé, a lo mejor obteniendo el poder de algún Pokémon legendario, de tipo veneno, o algo así. Se me había ocurrido que para más Inri, que estéticamente estuvieran basados en médicos de la peste. Ya sabéis, esos siniestros médicos que se supone que intentaban curar, intentaban porque raramente lo conseguían, ¿no? Intentaban curar la peste negra en estos siglos. Vale, vamos con el líder. El líder de este equipo villano. Se me ha ocurrido que su nombre va a ser Dammus. ¿Por qué pinta esto en verde? Ah, porque está en verde esto. Dammus. ¿Por qué Dammus? Porque el médico de la peste más famoso fue Nostradamus. ¿Qué os parece? ¿Veis? Es un nombre corto, de dos sílabas, fácil de memorizar, es bastante sonoro. Creo que es un buen nombre. ¿Qué quiere conseguir? Pues mirad, esto lo acabo de improvisar ahora, ¿vale? Se me ha ocurrido que Dammus sea una especie de leproso, sifilítico, tío súper enfermo, anciano, decrépito, postrado en la cama. Y lo que quiere es curarse. Lo que quiere es curarse. Es un hombre muy enfermo y marginado de la sociedad por sus enfermedades. Que quiere curarse, ¿vale? Quiere curarse de la lepra, de la peste negra, de lo que sea. Es un tío que está deformado, que está postrado en la cama, que apenas puede actuar. ¿Cómo pretende conseguirlo? Ya os digo que esto lo acabo de improvisar, ¿vale? El hombre pretende propagar la peste y la enfermedad por toda la región, especialmente a la familia real del reino. De este modo, los médicos de la corte se pondrán a investigar la cura para su enfermedad. Para ello, quiere obtener el poder de un Pokémon legendario de tipo veneno que puede provocar la peste. ¿Qué os parece esta mini trama? No está mal, ¿eh? Ya os digo, no es la trama con más sentido del mundo, pero creo que está bien. Así como un ejemplo rápido. ¿De qué manera se relaciona esto con el protagonista? Pues aquí voy a copiarme un poco de Pokémon Blanco y Nero 2, ¿no? ¿Qué os parece esto? La hermana pequeña del rival del protagonista ha sido afectada por la peste por culpa del Team Plage. Esto es un poco copia de Pokémon Blanco y Nero 2. No sé si os acordáis, el rival de esa entrega, de esa edición, que básicamente quería vencer al Team Plasma, al Team Neoplasma, porque le habían robado el Pokémon a su hermana pequeña o alguna hueá parecida, ¿no? Y bueno, pues tú ibas a ayudarle, ibas de rebote un poco a ayudarle, ¿no? Ya os digo, a mí en Pokémon no me gusta nunca que el personaje principal tenga algún tipo de relación personal con el equipo malvado, ¿no? Sino que simplemente por alguna cosa indirecta se vea obligado a pararle los pies. Bueno, pues tenemos ya una pequeña trama de este Damus, de este ser decrépito, que ha sido apartado de la sociedad debido a sus enfermedades y que, postrado en su cama, ha tramado un maquiavélico plan para propagar la peste a toda la sociedad, a todo el reino. Un poco como venganza por haberlo apartado de la sociedad, pues sí, ahora veréis, ahora todos enfermos, ¿no? Pero también para sobrevivir, también para sobrevivir, ¿no? Porque lo que quiere es que se investigue la cura para su enfermedad. Vamos a añadir su tipo, ¿vale? Vamos a poner... Tipo superviviente. Superviviente. Según la clasificación que hemos hecho anteriormente, este villano sería de tipo superviviente, ¿vale? Porque lo que pretende es sobrevivir. He comentado antes que un equipo villano, el número óptimo son de 2 a 4, ¿vale? En este caso voy a poner 3, me parece un número adecuado, y tienen que ser varios pintos entre ellos. Se me ocurre lo siguiente. Comandante 1. Una ladrona que no entiende muy bien los ideales del equipo, pero se ha metido en él para saquear y conseguir riqueza. Debido a su talento, ha sido ascendida a comandante. ¿Vale? La típica comandante un poco así loca, que no entiende muy bien los ideales que defiende, pero que está ahí dando por culo, ¿no? Comandante 2. Se me ocurre un alquimista de carácter sereno y astuto, de aspecto frágil, y que es el principal científico del equipo. ¿Qué os parece? ¿Veis? Hemos hecho de momento dos comandantes que son bastante distintos entre sí. Comandante 3. Un caballero que es el guardaespaldas de Damos. De carácter honorable y educado. De aspecto corpulento. Típico subordinado del villano honorable, ¿no? Seguro que os ocurren un montón de ejemplos. El típico villano honorable, que entre los subordinados del villano principal es como el que tiene más honor, ¿no? Eso siempre mola. Así está bien. Tres comandantes, que entre ellos son bastante variados. Vamos ahora con los reclutas. Los reclutas van ataviados con trajes de médicos de la peste. Son agresivos e impulsivos. Algunos de ellos pertenecen a un rango mayor y son conocidos como alquimistas. Lo que os he comentado. Dentro de los reclutas puede haber varias divisiones, ¿no? Para darles un poco más de salseo. Por último, la categoría miscelánea. Esto no es obligatorio, pero si lo completáis, pues mira. Vuestro equipo va a quedar más detallado, ¿no? Emblema. Una calavera. De color morado. Yo qué sé. Colores identificados. Identificativos. Pues por ejemplo, no sé. Colores de la enfermedad, pues morado y verde, imagino. Tipos de pocón que usan. Pues aquí no hay mucho que... Veneno. Siniestro. Y imagino que también planta, ¿no? Porque estos médicos de la peste utilizaban plantas medicinales para hacer sus cosas. No lo conseguían, pero por lo menos lo intentaban. La intención es eso de cuenta. Vale. ¿Qué os parece? Hemos hecho el esbozo de un equipo villano. Ahora, con este informe, yo ya tengo prácticamente la subtrama para un fangame. Ya tengo la sinopsis completa para un fangame. Ya sabéis, chicos, esta plantilla la voy a dejar en la descripción para que la descarguéis. Y es muy recomendable que la rellenéis, ¿vale? Antes de hacer vuestro fangame, porque creo que os puedo ayudar bastante. Pues ya está. Eso sería todo. Espero que hayáis encontrado útil la información de este vídeo. Cualquier aportación que queráis hacer sobre algún villano, algún tipo de villano que creáis que se me haya olvidado, comentadlo, ¿vale? Os leeré, os rebatiré y os responderé en la medida de lo posible. Voy a intentar hacer vídeos más elaborados de este tipo, con información útil sobre Pokémon. El siguiente que tengo pensado es momentos cinematográficos de la saga Pokémon. Top escenas cinematográficas. La verdad es que está chulo este de editar. Está bastante bien, una vez que aprendes. Sí. Creo que ahora el mundo es un lugar un poco más feliz. Un mundo libre en el que podemos expresar nuestro arte y nuestra creatividad, sin temor a ningún tipo de represalia, sin miedo a que nos corten las alas. Podemos pintar este gris paisaje con nuestra imaginación, contagiar a los demás con los sentimientos que salen de nuestro corazón. Vivimos en una sociedad en la que somos sentimientos y tenemos seres humanos, pero la creatividad es la mayor arma para obtener la libertad. Este es el mayor arma que poseemos.